Entonces mira a ver la evidencia de peces por ahi brincando. Mira, había un montón. Mira a ver, nosotros, con mis primos antes, nos bajabamos ahi. Estas enteraban de tours de noche antes. Cogieron un tiempo de dar tours. Si ellos quieren una parra de observaciones, yo venia con mis primos. Ya sabríamos nueve kayaks. Mira, nos brindó al frente. Mira.